¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, entraste enseguida! Estaba pegada. Justo terminé, no, justo terminé un vivo de una terapeuta de acá de Uruguay, que es amiga, que me encanta ver los vivos de ella, con sus mensajes, y justo te vi y entré antes que empezaras. Claro, no, porque yo siempre un minuto preparo para ver... ¡Ay, vuelvo a entrar! ¡Todo perfecto! ¡No tengo problema! No, ya está, ya estamos, ya estamos. No, ya están, ¿no? Además, estoy probando la computadora, porque puedo poner el celular en la computadora. Este es para ver los mensajitos que a veces en el celular no se ven. Sí. Entonces, estoy probando la máquina a ver cómo escribir desde la máquina en vez del celular. Viste que vas a tener que andar tocando así despacito para que no se te mueva alguna cosa. Y así que estoy en investigaciones técnicas. Está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Y aparte, ¿viste? No sé si a vos te pasa, pero cuando escriben, no se ve bien la otra persona. ¿Te pasa a vos eso? No. Por ejemplo, ahora veo todo el mundo que está entrando. Sí. Y no, 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 esos problemas no. A mí lo único que me tiene mal de Instagram es que, por ejemplo, no puedo seguir a personas. Las que ya seguía de antes, sí, pero si yo quiero seguir a alguien, no me deja. Esa es la única traba que me está pasando con esta aplicación. Pero es rarísimo. ¿Por qué no vas a poder seguir? No sé que la otra persona tenga muchos seguidores. No, no sé, no sé. Es rarísimo. Me pasa con, que a veces digo, debo pecar de asquerosa porque me siguen y yo no los puedo seguir. Y no es así. Y aprieto y aparte he preguntado, he entrado a todo lo que es. Hola, soy igual para la tecnología. Bueno, esta chica Vale es de Italia, está ahora en Italia. Así que allá es tarde. Cinco horas más. Yo me voy a ir en septiembre, si Dios quiere. Ay, qué lindo. ¿Qué vas a ir a Italia? Italia, Suiza y Francia. Por los 50 del año pasado voy a irte. Vas a tener calorcito entonces allá. Sí, sí. Hola, Vale. Hola. Hola, Sandra. Qué lindo. Yo tengo un montón divinas de seguidores y de seguidoras argentinas. Y las amo. Ah, y sí. Las amo. Estamos, aparte, estamos, como se dice, cruzando el charco nomás. Sí, no, las amo. Marita Alonso, bueno, Sandra. Uf. Este. Un montón. De todo, sí, Sandra, es impresionante. Siempre está presente y me escribí por privado. Es una divina, Sandra. Sandra repisa. Bueno, a ver, contame cómo comenzaste a... Aparte, les avisamos a todos. Y de pronto, cuando llegue la hora, se llega a cortar, cerramos y volvimos a abrir otro. Porque a la hora, a mí me avisa 30 segundos antes. A mí no me avisa tampoco, ese es otro problema que tengo. Qué raro. Qué raro que no te avise, porque a mí me sale acá arriba una, como una listita que dice 30 segundos. No, a mí nada. Entonces se da el tiempo como para cerrarlo. Instagram, no sé, tiene problema conmigo. Son cosas de Instagram. Son cosas de Instagram porque no... Yo antes hacía una hora y media, dos, y no tenía problema, y de pronto empezó a hacérmelo así. Se me cortó un día y nunca más pude volver. Yo pude hacer dos horas de vivo y después la quise guardar y no me lo guardaba. Entonces me avisaron en el vivo del otro día que cuando te pasás de la hora no te lo guardo. Entonces, viste, es todo un tema. Estamos todos locos. Es todo un tema. Bueno, acá Sandrita te dice qué lindo verte de nuevo. Te ama. Es divina. Sandra es divina. Mandamos a todos. Ana, mi prisa. A Vale, que está en Italia. ¿Cómo está Italia? Qué belleza. Mucho calor allá. Es decir, que te va a tocar el calorcito. Sí, sí. Dios quiere. Sandra dice, yo de casualidad ya las vi, no me saltó en Instagram. Bueno, ves, a ella no le avisó de que estaba. Sí. Bueno, fue sincronicidad, Sandra. Estamos conectados. Claro. Igual, igualmente va a quedar grabado, que así que lo van a poder ver en tu lugar. Yo después lo subo al YouTube. Perfecto. Es que sí, y al Spotify. Y vi. Así que queda grabado. Si no te queda vos en el Instagram tuyo, te queda en otros lados. Perfecto. Así que en eso no hay de nada. Bárbara. Y mañana va a pasarse en Capilla del Monte. Me dijiste. En la Radio Divergentes de allá. Más o menos 16.30. Porque siempre hacemos una charlita antes con el operador de Capilla. Y después pasamos el vivo. ¿Qué pasó? El de hoy y paso el que hago mañana. Este pasó los dos juntos. Ah, qué lindo. Así que va a ser 16.30, 18.30. Qué lindo. Para el que por ahí no se lo pierde, se lo perdió. O algunos que los que viven allá en Córdoba. Acá creo que hay alguna persona de Capilla, me parece. Muy bien. Bueno. Comenzamos la entrevista. Es un examen. No, contame. Porque siempre es lo que uno siempre, la mayoría de las personas preguntan. Sí. ¿Qué es lo que a vos te llevó a comenzar a hacer? Guau. Mira, siempre me gustaron todas estas herramientas. Es decir, por más que yo de chica, obviamente, con 20 años, no sabía lo que eran los registros acá, chicos. Uno no estaba enterado como ahora, que toda la juventud está queriendo abrirse los registros, hacer las regresiones. La verdad que es un despertar espiritual muy potente. Yo de chica ya, obviamente, yo veía cosas. Por ejemplo, yo soy loca por los duendes, por ejemplo. Porque yo veía duendes. Porque vos sos de los elementales. Yo veía duendes constantemente en un apartamento donde yo vivía, acá en la rambla de un barrio que se llama Positos. Pero claro, cuando yo decía que veía duendes, en esa época, tus padres te pueden decir, no, Paola, soñaste. Siempre me gustó también el ayudar. Yo también soy abogada, me he recibido abogada, me dedico mucho a la materia familia. Me gusta trabajar en pos de los niños también. Entonces, hace 20 años que tengo esta profesión y lo que me llevó a todas estas herramientas fue un montón de cosas que me pasaron en mi niñez y que me pasaron en mi adultez. Como que necesité en un momento de mi vida, como que mi niña interior me estaba pidiendo a gritos que la escuchara. Y esta persona que soy yo, hoy de adulta, la empezó a escuchar hace unos años. Pasaron un montón de cosas también. Pasó, se enfermaron mis papás, yo soy la hija más chica. La hija, lamentablemente fallecieron ambos, una en el dos, mi mamá en el 2018 y mi papá en el 2021. Y en el medio falleció mi mejor amiga, esas amigas, que tengo tatuado su nombre, esas amigas que eran amigas cómplices y todo, esas hermanas de la vida. Y empecé a abrirme los registros yo hace, más o menos en el 2018, por ahí empecé, o antes me empecé, porque siempre me gustó estas cosas, iba que me tiraban el tarot, cuando tenía, no sé, 30 años iba a mediums, a videntes, siempre me gustó toda la parte esotérica, siempre me gustó toda la parte espiritual. En algunas cosas como que resonaban mucho en mí, y te puedo decir que se dieron, en otras no. Y empecé a ver cosas en Instagram y dije, bueno, no es mi momento, quiero aprender registros acá, chicos. Después que me abrí los registros, que me los abrí un montón de veces, pero solo una persona fue la que dije, estos son mis verdaderos registros, esta es la persona con la que quiero estudiar, en un barrio en Pasomolino, acá en Montevideo. Y bueno, hice el primero y el segundo nivel con ella, la maestría la hice después con Irván Holístic, otra hermosa persona, otro hermoso ser de luz. Y bueno, me hice maestra en registros, después de todo lo que pasé con esas, antes le decía pérdidas, ahora yo sé que están bien y ya trascendieron de plano, pero siempre están contándome mensajes a través de mis maestros. Entonces, gracias a ellos pude realmente hacer lo que me gusta, que es esto. Bueno, este camino y este proceso, este camino de sanación es un proceso y un viaje de ida largo. Siempre estás en este proceso de sanación, siempre. Yo siempre digo que me va a seguir llegando, si Dios me da vida, me va a seguir llevando años este proceso, porque uno va aprendiendo y se va escuchando. Y bueno, después ya, después de eso ya empecé con el Reiki, me hice maestra, también hice la maestría, y todas esas herramientas que iban surgiendo en mí, que iban apareciendo y resonando conmigo, que fui haciendo, me iba siendo maestra de todas esas herramientas fabulosas. Una de ellas también es el Joponopono y la ley de atracción, sanación de útero, un montón de cosas que yo antes de estudiar quise experimentarlas en mí, y fueron sensaciones muy potentes, de mucha sanación, de muchas cosas que logré descifrar, descifrar, el para qué, más que nada, que el por qué no, el para qué, el para qué. Claro, nosotros los que hacemos registros siempre nos dijeron, no usen el por qué, sino siempre el para qué. Y bueno, y eso fue todo lo que me llevó en este camino, en este camino que no termino, Nora. Es un camino que sigo y sigo, y es constante, es un constante aprendizaje. Porque nosotros tenemos el comienzo de una sabiduría, y tenemos que llegar a la maestría de la sabiduría. Entonces la forma de llegar a eso es, como vos dijiste, aprender primero con nosotros, experimentar todas las sensaciones con nosotros, porque si no nunca vas a poder explicarle a otro cómo se siente. Es decir, la mejor forma, más sobre todo el tema de la sanación, el perdón, el soltar, porque a veces podemos hablar mucho, ay, soltá, 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 pero bueno, decime cómo. Y no es fácil el cómo, para cuando la persona no comprende realmente de dónde viene el cómo. Entonces siempre aprendemos alguna situación, a mí me pasó el fin de semana, algo que supuestamente yo tenía superado, sanado, y me di cuenta de que no, que todavía estaba en mi ser eso, y es lo que tengo que seguir resolviendo, más allá de todo lo demás. En tu caso, y como todas las personas que se deben acercar a vos, también deben pasar lo mismo, más en esta época, que está todo muy fuerte energéticamente, que hay muchas cosas que nos están mostrando. Está todo muy revuelto, muy revuelto. Pero lo que te asombra, que nos está asombrando a todas las terapeutas en sí, es cómo la gente joven está despertando a todo esto. Cómo ya con 18 años empiezan a decir, quiero hacer regresiones, o quiero sanar el útero, bueno, quiero saber qué me dicen los maestros, con los registros, y bueno, y otras terapias más, ¿no? Lo que pasa es, ¿sabés lo que pasa? Perdóname que me interrumpa, porque comentemos un poquito de delay. Vos sabés que desde el año 2012, en adelante, vienen todos con un chip diferente. Entonces los chicos que tienen una generación de chip anterior, que serían los adolescentes, ven que todo lo que se habló no es real. Entonces empiezan a buscar la verdad. Entonces cuando empiezan a buscar la verdad y darse cuenta que es desde otro lugar y no desde lo que se dijo, es cuando comienzan a buscar todas estas herramientas. Y ir a la persona correcta también, porque vamos a hablar que dentro de todos los que hay, hay algunos chantillos también, ¿no? Hay de todos. O cosas que, y ya bueno, ahora qué pasa, se está mostrando eso, entonces vos te vas a dar cuenta, para las personas que están buscando eso, que hay factores importantes que te marcan que no están diciendo la verdad. Siempre, no sé si a vos te tiene que pasar, siempre las personas que hablan tienen que hablar desde la parte amorosa y desde lo positivo. Nunca nada negativo. Cuando hay negación en algo, es porque algo no está correcto en esa parte. Hay un bloqueo. Vos, hay un bloqueo en algo. Estás de acuerdo con esto, no sé si en algún momento vos cuando buscabas tarotistas o gente de registro, lo que sea. Yo me abrí los registros seis veces, me los debo haber abierto hace años. Y qué casualidad que con la última que me los abrí fue como que, fue ella. Los otros que me abrieron los registros, escuchaba, porque aparte los audios los sigo guardando, porque yo hasta el día de hoy lo sigo escuchando, lo de la última que fue mi maestra, y digo, guau, y seguí descubriendo cosas. Yo cuando abro los registros a los consultantes que van, ya sea al consultorio presencial u online, les digo, todos los audios guárdenlo todo el tiempo que ustedes quieran. Porque puede pasar diez años, ustedes lo van a seguir escuchando y van a seguir descubriendo y redescubriendo cosas que no lo hicieron capaz en el momento de la apertura. Y tal cual, porque es como que uno va creciendo, ¿no? Espiritualmente va creciendo y después va descubriendo otra palabra que estaba en eso que se envió, más cuando son los mensajes de los guías, ¿no? Claro, claro. Y vas expandiendo cada vez más tu corazón. Yo trabajo mucho con el chakra corazón por el tema de las emociones, nuestro yo superior, nuestro ser superior. Entonces, por eso te digo, hay de todo. Entonces, si resonás con esa persona, es perfecto. Y si esa persona ve que te hace bien realmente, es el doble perfecto. Y eso es lo que está... Es que además siempre va a llegar la persona que tiene que ser. Las sincronías ahora son más todavía. Sí, totalmente. Cuando tiene que ser esa persona, como la persona que entró acá a Instagram, tenía que estar ahí, tenía que verlo, tenía que saber. Aunque no tuviera la información, era porque ella tenía que estar en ese lugar y escuchar. Siempre se da de esa forma. Y de paso les digo, la flechita que tienen arriba, ahí que hay que buscar, hay como un ícono ahí arriba, al lado de Nora Gá, aprietan ahí y le mandan a las personas que quieran en este momento entrar al vivo. Claro. Así que ponen ahí la flechita y se lo mandan a las personas que ustedes consideren que tienen o necesitan escuchar el vivo y seguirla a pago. Sí, la verdad que sí. Esas son cosas que uno va aprendiendo. Acá, vale, dice, mi primera lectura de registros apareció en el lugar donde llegué, acá a Italia. Ah, bien, vale, no me habías contado. A mí todavía no me llegó ninguna información de dónde voy a ir a parar. Todo llega. Andaré, sí, andaré eténeamente, sí, ando por todos lados. Ahora, físicamente, todavía no llegó el momento. Acá dice, le apareció a una amiga que me abrió una imagen con mar y montañas y buscando esa imagen era así. Qué belleza. Muy bien. Tal cual. Navarro, hola, buenas noches, qué lindo. Después también estaba Sandra, también te saludaba. Esta terapeuta es de Uruguay. Qué lindo que estén ahí. ¿Ella qué? Una terapeuta de acá de Uruguay. Ah, mirá, Navarro. Pasamos y le hacemos una nota también. Sí, 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 hace. Habrá de las redes. Nosotros en sí, porque estaba escuchando, es impresionante porque, quieras o no, estamos constantemente, síganla, Sandra, síganla. Por ejemplo, ahora esta muchacha que estaba haciendo, dando mensajes de las cartas, del oráculo de la Tierra, síganla, la Pago Fuentes. Entonces, estamos constantemente ayudándonos entre nosotras, ¿no? Este, para que las personas, las personas que las ruedan, es hermoso. Es que hace falta, ya lo hablamos con varios, cuando nos juntamos a hablar, que nosotros los trabajadores de luz, estamos en un 3% nada más del mundo. ¿Qué pasa con todos los demás que están durmiendo? Es decir, la unión no se está estableciendo como tiene que ser en este momento. Está todo muy individual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer de una manera que todos los que estamos, no la cantidad de seguidores, porque a veces eso no tiene importancia. Poder tener 10 seguidores y ser una diosa, ser una trabajadora espectacular, ser de registro, ser de lo que sea, empezar a salir a la luz y seguir en la unión. Entonces, si vos te habías dado cuenta que muchos de los que estaban muy arriba, ya empezaron a bajar, porque no están dando la información correcta. Entonces, los que estamos desde la parte crística, o prística, o de la divinidad, o del linaje que sea, o de lo que sea, tenemos que estar en esta unidad, como dice Vale. Somos el tejido planetario. Tenemos que volver a tejer todo eso desde otra óptica. Y por eso estamos, así como vos decís, en sincrónico con las personitas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, más los que se vayan sumando o se van agregando, porque hace falta mucho cambio de conciencia colectiva. Falta muchísimo. Falta alertar. Falta muchísimo. Hay mucho todavía que está dormido. Pero hay mucha, me pasa, para que le saludar a Flavia, que la adoro, que es una influencer acá uruguaya, que es de luz, la adoro, es divina la brisa, divina. Para que se me fue, por saludar a Flavia. No, que estamos esto, que tenemos que unirnos. Pero ¿sabes lo que pasa también? Hay mucho escepticismo. Te digo más. Mi esposo es ateo y es totalmente exéptico a todo esto. Me respeta. Ahora sabe que estoy acá. Él está en el living. Canta el cambio que yo tuve. Hace 16 años que estamos juntos y sabe lo que cambié. Yo tenía ataques de pánico, Nora. Sufrí la ansiedad, muchos ataques de pánico, psicólogo, psiquiatra. Y bueno, con todo esto es como que logré ver la luz y logré... ¿Cómo te puedo explicar? Entregarme a la libertad interior y poder escuchar, por eso te digo, poder escuchar a esa niña que me estaba oscuro, me estaba gritando para que la escuchara. Mira, voy a hacerte la pregunta que la van a hacer, ¿no? La tengo acá, como que está dando vueltas... ¿Cómo hacés para estar con tu pareja, que es totalmente opuesto, cómo lo trabajás? Porque debe haber muchas mujeres que están en esa situación. Una es la herramienta del Ho'oponopono. Y después, todas las que vos sabés. ¿Cómo hacés para trabajar esto con tu pareja? Él es una persona que respeta mucho lo que él ve que a uno le hace bien. ¿Cómo lo trabajo? Te digo, escéptico en todo, no. Por ejemplo, en Reiki, él cree, porque yo le hago Reiki. Entonces, en el Reiki sí cree. Todas estas cosas sí, como que le cuesta. Registros a Cáshicos, todo eso, como que no entiende. Me pasa con muchas personas que... Él me respeta. Hay otras personas que lamentablemente... No tengo que decir que se rían ni que se burlen, pero como que no creen. Y yo digo, bueno, está todo perfecto. Ustedes no crean. Yo creo. Hola, Dani. Creo en mi sanación. Yo creo en cómo me ha ido. En el cambio que tuve. Este... Y en lo bueno, por lo que me dicen, que puedo llegar a dar. Porque no usando el ego, porque no se usa el ego, es una constante lucha que tenemos con el ego, es como digo yo, todos esos mensajes que me vienen, todos esos mensajes de los consultantes, toda esa armonía que logran, no caricias a mi alma. Porque digo, guau, cómo una persona de dos piernas, dos brazos, un ser humano como ellos, puede en ellos hacer esta sanación, hacer este cambio, y sentir que les va bien. Porque aparte, yo soy de esas terapeutas, tipo psicólogas, me encanta la psicología. ¿Por qué? Porque no es que doy la terapia y me olvido. Por ejemplo, hoy te abro los registros y me olvidé. No. A veces digo, puedo pecar de pesada, pero yo estoy constantemente atrás de ellos, y les escribo constantemente, cómo están, hicieron la meditación, porque aparte mando deberes, hicieron las oraciones. Entonces, estoy constantemente atrás de ellos. Porque mucha gente abre los registros, un chau. Y se olvida. Y se olvida. Yo no, yo sigo ese caminito hacia todas esas personitas que confiaron en mí, ¿no? Y es lindo, es lindo saber cómo les está. Es que es importante, además es importante porque le estás dando la importancia real que tiene que ser el tema de los registros, porque muchas personas se creen que es abrido y nada más. En muchos que todavía no están integrados a que realmente es su alma la que estás abriendo. vamos a ponerlo en este término, ¿no? Es el alma. Y que está toda esa información y que es algo muy personal. Es decir, no es una cosa así nomás que a veces ya está, ya supe, ya, bueno. Es un trabajo de mucha energía que se hace, que se realiza. Es mucha energía la que se trabaja. Es como el Reiki, vos trabajás con muchísima energía y después tenés que limpiarte porque obviamente yo a veces, miren lo que les digo, porque es normal, no se asusten si bostezo mucho, si eructo, no es de ordinaria, pero es todo eso que a mí me empieza a... Claro, cuando estoy canalizando y también canalizo mucho, yo trabajo mucho con los arcángeles, entonces esas canalizaciones también y pido asistencia cada vez que hago una sesión, que también mis sesiones, Nora, también me gusta que sepan, yo hago un combo, no es que, ah, venís, te abro los registros y te vas, no. Yo hago primero, obviamente siempre canalizo con una carta, el día anterior le mando una meditación para que vayan abriendo su canal, el día de la sesión también le mido los chakras con el péndulo cuántico, entonces hago como un combo para que ellos se vayan bien. Bien completos. Bien completos. Eso mismo. y en armonía. Claro, eso es lo más importante, que además se sientan bien, y además es un trabajo más fácil para vos también para abrir el registro, porque de esa manera se va a expresar todo mejor, porque si vas con un bloqueo, viste que no te contestan, si no está habilitado, no te van a contestar las preguntas o van a mandar mensajes. Hay gente que canaliza de diferentes maneras cuando abre, cuando hace apertura de registros, me acuerdo cuando yo estaba dando, me estaban dando el curso a mí, que te decían, bueno, a veces los maestros no contestan, o a veces quedan en blanco, no contestan a la pregunta, o te pueden mandar imágenes, imágenes, solo una imagen. Ah, bueno. En sí a mí, en todos estos años que estoy haciendo registros, nunca me pasó de quedarme sin respuestas. Y yo canalizo con la escritura, por ejemplo. Me enfoco en mi cuaderno bitácora, que tengo, que no me entiendo la letra, porque es tanta la información que me baja que después yo no me entiendo. Claro. Este, 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 entro en trance y me cuesta después descifrar lo que escribí, pero me gusta escribir. Yo, es impresionante, escribo todo, canalizo con la escritura y después, obviamente, les leo lo que escribí cuando es presencial y después les mando los audios para que también los tengan, ¿no? Pero canalizo es importante porque hay gente que canaliza con el habla, yo canalizo todo con la escritura. Es una técnica ¿y cómo estás viendo, vamos a ver, ¿cómo estás viendo vos al planeta ahora? ¡Guau! Yo siempre digo que estamos evolucionando e involucionando. En algunas cosas evolucionamos y en otras cosas es como que en otras situaciones vamos involucionando. Y al planeta le veo un caos. Lo veo como que los seres humanos que ya no le digo seres humanos capaz me resongan o me dicen algo pero la gente que me conoce ya siempre lo digo. Yo digo que somos seres vivos. Claro. No somos seres. Ya como que la palabra humano me cuesta decirla porque ya casi de humanos tenemos muy poco. la palabra la palabra humano significa muchas cosas y lamentablemente hay muchos seres humanos entre comillas que lo menos que tienen es humanidad. Humanidad por todo. Humanidad por el prójimo, humanidad por el planeta, humanidad y sentimientos de empatía por, ya sea por los niños, por los animales, así como existe la luz existe la oscuridad así como existe el mal existe el bien así como existe Dios existe el diablo entonces estamos en una sociedad nosotras vivimos acá en América Latina pero veo que hay un sinfín de no sé si decirle maldad pero hay mucho mal en el planeta. El ser vivo está él mismo viviendo rompiendo nuestro planeta lo está él mismo haciendo añicos eso es lo que yo veo desde mi punto de vista mi humilde punto de vista porque cada cual está como en su libre albedrío pero es lo que veo eso la irascibilidad en la gente en todo en todo ámbito Nora en todo ámbito bueno lo que pasa es que justamente lo que se está haciendo es abrazar la oscuridad para que haga un completo una completa unidad en la tierra dentro del caos está el orden y en ese orden es a lo que uno va entonces cada uno tiene que darse cuenta qué es lo que está ocurriendo para abrazar esa oscuridad y comenzar a trabajarlo entonces ahora es decir este momento porque viene todo esto a razón de la elevación planetaria de todas las transiciones que estamos haciendo de dimensiones hace que se cree todo esto pero dentro de todo esto hay un orden aunque no no se lo vea es decir bueno acá como dice Sandra los velos están cayendo entonces de esa manera se está viendo otras cosas las cuales hay que seguir trabajando no hay que ponerse mal ni ponerse nada por el estilo porque es justamente a donde vamos y lo que a vos hablabas del planeta es decir nosotros para Gaia somos un microbio no somos un mal somos nada ella va a seguir ascendiendo por más que nosotros hagamos lo que hagamos y se va a volver a recuperar lo que se le sacó y ahí es cuando viene todo esto que uno dice uy pero qué pasó qué hicieron pero bueno como dijiste somos responsables de todas las atrocidades que hicimos con la tierra que permitimos además hacer porque todos somos responsables de lo que está ocurriendo en la tierra no es nada más alguno no no saquemos que los oscuritos hacen han hecho su parte en todos estos miles de años bueno ahora llegó el momento de comenzar a trabajar para eso para eso estamos acá todos para eso vinimos a cumplir la misión de trabajar y elevar y estar mejor con todos y transmitir la información que tiene que ser totalmente de acuerdo somos responsables nosotros mismos y lamentablemente el ego siempre como que gana las batallas o el egoísmo en los seres es lo que lo que hace que esté pasando todo esto la avaricia los siete pecados capitales claro pero vos fíjate que eso que mal enseñado que estuvo porque como tiene que ver todo lo que es la iglesia todo se enseñó al revés de lo que es y si bien siempre se habló pero se mantuvo oculto ahora empezaron a hablar muchos de los que estaban ocultos vamos a revelar las cosas como son y te das cuenta que cada vez hay más personas que están diciendo lo que realmente es a mí en lo particular cada vez que escucho o leo o algo veo que es así porque siempre lo sentí que era así cuando lo veo en una pantalla digo wow estaba no es cierto era real y es confiable lo que uno está hablando diciendo más allá de los mensajes que nos dan los guías o las indicaciones uno se da cuenta de que todo lo tenía dentro y lo sigue teniendo y hay que sacarlo para confiando solamente eso porque en realidad confiamos en nosotros confiamos en la persona que también nos da una guía porque tanto vos como todos tienen una orientación para la otra persona y saber dónde está parada porque hay personas en este momento que no saben ni para dónde van no para qué lo dicen que lo dicen no encuentro no encuentro mi misión de la vida no encuentro mi misión cuál es en la vida por eso bueno fue el día internacional del suicidio que acá en Uruguay no sé si fue ayer o el 15 bueno ahora estoy perdida con la fecha por eso también me ha tocado atender personas jóvenes muy jóvenes con cortes y bueno y el flagelo de la droga también entonces es como un combo que obviamente es un cortocircuito impresionante y que tenés que estar trabajando mucho en esa persona para que logre este descifrar lo que realmente necesita para sanar y vos sabés lo que está pasando acá en Uruguay no sé si ahí en la Argentina o en otras partes del mundo está pasando mucho que los psicólogos están mandando pacientes a nosotros qué pasa y yo digo guau qué pasó porque que un psicólogo te digo porque me pasó experiencia propia que un psicólogo mande pacientes de ellos a los terapeutas holísticos decir guau es como que es raro en sí pero nosotros también utilizamos mucho la psicología que yo ya la he utilizado mucho yo estaba de psicología y abogacía pero por cumplir las estructuras de mi árbol los patrones las lealtades me tuve que recibir de abogada por cumplir esos patrones pero me encantaba psicología me gustaba mucho Freud era muy buena estudiante y me gustó siempre la psicología entonces yo siempre utilizo la psicología hasta cuando hago mi profesión lo que pasa que es lo que habíamos hablado que la profesión que vos elegiste más allá de los patrones y mandatos era era equilibrar la tierra al cielo el cielo a la tierra buscar el equilibrio y vos sabés que por eso sos abogada por la balanza pero últimamente ya hace ya te diría que hace un año que mis maestros y mis guías me están diciendo que ya es momento de que ya cumplí la misión de la profesión y que ya me tengo que dedicar solamente y exclusivamente a esto cuesta no es fácil me faltan todavía nueve años y medio para jubilarme y bueno y tengo clientes como que cuesta es decir lo tengo que ir asimilando este y veré pero si ellos te lo marcaron es por algo me lo están marcando ya hace como un año ahí tenés como una pelea con mis guías porque vos sabés que cuando vos retenés algo no se abre la otra puerta sí, sí eso ya lo tengo sí, sí, sí es así totalmente entonces pero cuesta si vos tenés es algo que bueno sí ¿sabés qué pasa? cuando uno tiene un pequeño apego porque la materia y lo que vos brindaste a todas las personas que han sido tus clientes es como decir tengo que dejar esto pero vos tenés que recordar lo que vos brindaste a esas personas y lo que vas a brindar a las otras distintas que vengan por otros ámbitos entonces vos sabés muy bien el agradecimiento es la base de un montón de cosas entonces de hecho todo esto tiene otra simbología porque en realidad vas a seguir trabajando de una manera en palabras de abogacía pero en la holística como dice acá una psicóloga holística y chamana ella dice que tiene Andrea dice que tiene una psicóloga es una forma de realizar desde otro lugar lo mismo pero desde otro lugar holístico una abogada holística es que hay es que hay por eso suena más lindo hay que están acá en Uruguay dan cursos de abogacía holística sí me enteré el otro día con una chica amiga que también trabaja familia y que ella estaba haciendo ese curso lo estaban abriendo es decir por eso digo que están abriendo muchas cosas nuevas o cosas que estaban ahí planchadas y ahora las empezaron a abrir acá en el hospital se están haciendo psicología holística que la habían cerrado y los profesionales empezaron a hacer presión y lo volvieron a abrir wow que no lo no lo querían hacer porque ¿qué significa eso? que va a llegar el momento en que las farmacéuticas van a desaparecer que es lo que se está haciendo justamente eso para dejar de estar tomando la pastillita a la noche porque no es necesario entonces las farmacéuticas y todos los que trabajan en ese sector están medio como asustados porque en algún momento va a llegar y va a haber muchas cosas que se van a modificar entonces no quieren sin embargo en este momento es justamente las presiones para todas esas cosas que se hagan a la luz y así es como vamos a funcionar todos y quiero saludar a todos los que están porque muchos están diciendo hola buenas noches saludos besitos y no los quiero dejar ahí colgados Sandra decía empatía unos saludaban es decir así que no los dejo a ninguno afuera de los que estamos acá acá te dice el gran salto Paola un argentino un seguidor divino Marcelo también siempre siempre está ahí al firme Susana Bartolino me suena el apellido de esta chica no sé por qué me resuena creo que ella Susana es de Carmelo no sé si puede ser otro Bartolino creo no sé pero la familia de Colonia bueno así es como estamos acá es como que nos vamos nos vamos amontonando todos los que estamos en sincronía y después cuando cuando comenzaste con las cartas que empezaste con el opo cómo surgió también después es decir primero hiciste los registros y después empezaste con los demás con los registros porque fue una cosa que me me atrapó hice los dos niveles después dije wow quiero hacer la maestría justo esta maca que la adoro que fue la que me abrió los registros y después primero y segundo nivel no podía hacer la maestría y me la hice con un ser divino que es Estefanía mi urbano holistic Susana Susana de Carmelo viste yo sabía y y bueno después empecé con Reiki que me fascinó también lo hice en una escuela acá a Montevideo me encantó de Mikau Shui bueno el Reiki realmente japonés espectacular la verdad que fue impresionante todo lo que aprendí ¿Hiciste el tacto cuántico? Sí No, no fue hermoso después de Reiki ya es como que hice tanta cosa después hice bueno tal el Poponopono y la ley de atracción es decir fui mechando escuelas que son muy buenas acá en Uruguay todo conectado por Instagram o todo por era como que me resonaba empezar con esa persona porque acá es un sinfín entras en Instagram y son un montón y bueno a mí me resonaba hacerla con esa con esa maestra y era y era y era algo fabuloso en plena pandemia ahí fue impresionante lo que los cursos que que hice que me dieron este y bueno después sanación del décimo tercero rito del útero que es la sanación de útero este después hice Tameana que es yo no te puedo explicar la herramienta esa lo que es se trabaja con 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 símbolos son impresionantes y después Yantaena que es no es no es una terapia muy muy antigua más te diría que es bastante nueva que se trabaja con Metatron también con con símbolos y también con con los cuarsos y con los rayos inferiores y los rayos superiores los rayos terrenales y los rayos espirituales y bueno todas esas este hasta esa reflexología holística que me encanta también este y sigo avanzando es decir capaz me queda algo en el tintero porque ya te digo hice también el curso de ángeles y arcángeles por eso también canalizo mucho con los arcángeles siempre pido asistencia de los arcángeles en las diferentes sesiones que hago de las diferentes terapias cuando hago las regresiones estoy muy dedicada y muy abocada también a a las regresiones de antihipnosis a vidas pasadas este eso eso es interesante que lo cuentes acá dice Vivi de nutrición gracias por tanto pausos inspiración te quiero que divina divina más todos los corazoncitos son divinos todos Fabiana Elizabeth todas ellas son unas seguidoras al firme ahí siempre están siempre están y contame un poquito el tema de las regresiones porque estábamos hablando que ahora están haciendo muchas regresiones muchas personas están investigando en dónde se quedaron cortar lazos cortar situaciones linajes un montón de cosas sobre todo saber de dónde vienen en algunos casos se ven y otros no así que contanos vos cómo hacés vos la regresión y qué es lo que tú eso es como que me encanta y si empiezo a hablar lo termino porque estoy abocada a la hipnosis de regresión para tenés 10 minutos 10 minutos antes que se corte te hago en 10 minutos yo te voy a viciar y después seguimos pero vos las regresiones habidas pasadas me las hice la primera vez con una psicóloga Laura González de acá de Monterideo en la ciudad vieja cerca de donde yo trabajo y yo no te puedo explicar lo que fue mi regresión ahí como que tuve un antes y un después también de la regresión que tuve que en sí bueno lo que lloré no está escrito que me pasó también cuando constelé yo no hago constelaciones pero me gusta ir a que me constelen y fue un antes y después en mi vida primero porque ella es un ser maravilloso que me enseñó mucho no aprendí con ella aprendí en una escuela también regresiones con Leticia mi maestra Leticia Breillo y hablando de regresiones paso un mensaje voy a dar un curso por suma el 9 y el 10 así que ya tengo anotadas maestras y colegas que quieren hacer el curso de regresiones las regresiones habidas pasadas como ustedes saben hay un montón de libros el mentor de esta herramienta fue Brian Weiss que es donde yo me apoyo con todo en él que acá tengo el librito de él y tengo las cartas de obstáculo de vidas pasadas y como ustedes saben bueno Brian Weiss es un psiquiatra norteamericano que hacía psiquiatría tradicional cuando empezó con este don que empezó con muchas vidas muchos maestros con su querida Jacqueline no podía creer lo que estaba pasando de toda esa todo lo que le inspiró y todo lo que sanó esa paciente y bueno después con lazos de amor entre Pedro y Elizabeth que se habían conocido en otras vidas y que justo en este aquí y ahora se habían vuelto a encontrar hicieron esa pareja divina y bueno fui ahí estudiando estudiando y las sesiones de regresiones yo las hago en tres partes así como las hice con con la psicóloga que me las hizo a mí yo siempre mando a hacer un genograma vamos a decir qué es eso un genograma porque hay tres clases vendría a ser la primera teórica para conocer a la persona la segunda es la práctica y la tercera es ver todo lo que sucedió luego de la regresión hay mucho choque que también me pregunta mi prima y me pregunta gente muy católica yo soy católica tengo la origen de yo estar conmigo y quiero decirles que nosotros lo que hacemos esto creemos en la reencarnación la psicóloga que a mí me lo hizo es devota de la virgen de yo está justo hasta en eso sincronizamos y yo estuve asistida por esa virgen durante mi mi regresión nosotros tenemos trece vidas reencarnamos trece vidas y después ya cuando somos almas viejas ya ahí sí nos vamos y le tenemos que dar a otro la posibilidad de que empiece a reencarnar porque nosotros podemos reencarnar trece veces ¿está? y lo que lo que pasa con las regresiones es que la gente a veces dice tengo miedo que yo digo que el miedo es la emoción de más baja vibración todo lo contrario con la gratitud y el amor que es de más alta vibración y que si van con miedos y bloqueos es mejor que no se lo hagan que capaz pregunten primero a sus guías mediante los registros si están capacitados capacitados no si están en su momento para hacerse esta esta terapia esta sanación ¿está? ¿y qué hacen las regresiones? las regresiones lo que hacen es mediante un hipnosis consciente que yo le digo a las personas no se asusten yo no soy tuzán no los voy a dormir van a morir van a volver es decir es un trance pero van a estar siempre conscientes porque ustedes van a hablar entonces es como que ya después pierden el miedo me pasó solamente en una oportunidad Nora que una persona tuvo en este caso una mujer tuvo un bloqueo muy importante no era su momento yo ya sentía algo en el momento en el lugar como que no pasó el umbral quedó ahí en la puerta y no pudo pasar el umbral cuando vino después ahí lo logró pasar es decir no era su momento y y uno puede ir a varias vidas yo en mi caso cuando a mí me hizo la regresión Laura fui a una sola vida pero te puedo asegurar que esa valió por muchas porque fue muy fuerte lo que viví morí muy joven de niña totalmente sola y yo no te digo que fue traumático porque capaz me lo esperaba pero este luego también seguí ese proceso porque eso traumático de cómo morí de las condiciones en las que morí no eran nada agradables y uno puede ir a varias vidas me pasa que hay personas que van y pueden ir solo una vida hay personas que van y no terminan yo por ejemplo yo digo dos horas o más porque puede pasar que vaya me van al 1500 pueden porque es para sanar todo lo de ahora vos decime ¿te pasó de ir fuera de la tierra es decir hacer algo interplanetario algo cósmico galáctico sí varias oportunidades en varias oportunidades a veces también me ha pasado muy pocas veces que la persona como que entra en un trance y empieza a llorar y como que le empieza y ahí trato de muy sutilmente de entre comillas despertarla porque está sufriendo mucho hay muchos dolores claro ha pasado que por decirte algo cuando llegamos a la etapa de la muerte en esa vida pasada que hay una etapa final que es la muerte que también se le aparece un maestro y le da unos consejos es muy lindo la verdad que es hermoso me pregunto acá pregunta Sandra ¿se puede saber cuántas veces reencarnamos Pau haciendo registro? les aviso a todos que si se corta de los que están presentes volvemos a abrir y no se crean que vamos a cerrar cerramos y volvemos a abrir se puede Sandra sí se puede se puede por eso yo siempre antes de hacer la terapia de regresiones si no están muy seguras o tienen no sé miedo o lo que sea les digo primero abran sus registros para saber cómo qué les dicen sus vidas qué les dicen sus maestros si están preparadas si no están preparados y bueno también pueden hacer información ustedes hacen preguntas y los maestros le van a dar la calle pues justo acá Fabiana dice para qué sirven las regresiones sirven para sanar todo aquello que hemos pasado bloqueos y traumas en otras vidas que no hemos podido desbloquear en esta y podemos también sanar y desbloquear traumas o cosas de esta vida pero en el pasado por ejemplo alguna cosa que claro porque a veces inclusive hay lazos que también se pueden ver a través de la regresión que no se ve a través de un registro claro es decir yo siempre digo hay que experimentarlo hay que vivirlo para saber lo que es a veces cuando salen del consultorio yo tengo un consultorio justo dentro del estudio pero me dieron un lugar ahí estoy apartada y a veces sale la gente llorando tanto tanto que me dicen pero Paola que la ¿qué le está haciendo? este miércoles porque se van hechas paté y no lo que pasa es que se trabaja mucho la energía se trabaja y a veces les cuesta volver en sí porque es como que el alma sale de nuestro cuerpo yo digo es como un espejo nosotros salimos del cuerpo físico nos estamos viendo constantemente en forma consciente pero es un viaje astral lo que se hace es un viaje astral eso es lo que te iba a decir es como un viaje astral es un viaje astral pero es maravilloso eso es es interesante porque es una forma también más rápida de solucionar algún inconveniente o algún bloqueo que a veces haces un montón de terapias seguís con las terapias más allá de que la cabeza sigue funcionando en contra por más terapias que hagas si no solucionas el punto principal del bloqueo por más que hagas lo que hagas vas a seguir es impresionante y darte cuenta de eso es muy importante aparte a mí me primero que me da mucha satisfacción a mí misma cuando la estoy haciendo porque en sí veo claro claro es un proceso hermoso son tres sesiones que se hacen cada siete o cada diez días y lo que te quería comentar del genograma que es muy importante que mando a hacer una semana antes de la primera sesión ese genograma tienen que dibujar el árbol genealógico desde sus abuelos paternos y maternos hacia su descendencia si es que la tienen y poner en el árbol los familiares que le resuenan poner no tienen por qué poner familiares que no le están resonando en ese momento y ahí en cada nombre bueno las personas fallecidas de que fallecieron y que le pongan adjetivos a esas personas ni malo ni bueno amoroso no sé es todo un trabajo interior y ahí la persona empieza a abrir el canal y empieza a descubrir tantas cosas de su árbol porque empieza a y después por ejemplo mando unas preguntas que contesten con una sola palabra y con esas palabras que contestaron me tienen que hacer un cuento Nora con introducción y vos no sabés lo que me dicen cuando terminan el descubro es impresionante acá están entrando están diciendo sos un ser de luz entró Ligama que es una chica de Colombia gracias Nora qué bueno qué lindo te saludan Marisa que entró recién a los que entraron ahora les recuerdo que si se corta volvemos a abrir sesión de nuevo porque ustedes saben que Instagram siempre queda una hora nomás perdón si se quiere hacer registro se puede hacer allá y si se quiere hacer conmigo no tengo ningún problema la otra vez cuando terminé también de hacer el tarot evolutivo con los ay Perú perdón yo dije Colombia y es de Perú perdón Perú tengo una amiga la cambie de país este había un chileno en Canadá que quería que le hiciera una tirada de los cercanos mayores quería hacerme una pregunta y se la hice desde Uruguay a Canadá y fue la energía está en todos lados en todos lados la energía no se corta la energía fluye no importa en el lugar que estás todo lo que vos hagas desde el amor y desde la pasión y desde todo lo que es está en todos lados no hay que decir ay no tiene que estar cerquita no importa porque uno tiene la conexión con la otra persona aparte se hace lo hemos hecho mucho durante la pandemia no teníamos otra que hacer las cosas online o a distancia entonces yo hice mucho Reiki a distancia y hasta el día de hoy lo hago porque porque capaz en el horario que yo atiendo en Ciudad Vieja hay mucha gente trabajando entonces me dice ay tengo una pareja de novio siempre a distancia y es impresionante la energía y es impresionante lo que sienten lo que yo siento lo que veo y les mando a hacer cosas así que al ser energía la energía va y desde el amor todo es posible es que la conexión se forma solamente con la misma persona con la que estás entablando la sincronía automáticamente los guías es como que hacen un círculo y envuelven a las personas para generar justamente la unidad entonces ahí es cuando se siente más potente la energía y cómo siéntelo a otra persona y al recibir tanto el dar como el recibir esa es la función porque nosotros si tenemos un físico que es un pasaje nada más nuestras palabras nuestros movimientos son todos vibraciones y frecuencias eso a veces en algunas personas es difícil de comprender pero por eso siempre se habla tanto ojo con lo que decís ojo con lo que expresás fíjate lo que estás diciendo no hagas decretos porque los decretos son cosas firmes estás afirmando una 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 energía una energía entonces eso tiene esa frecuencia la frecuencia va a llegar aunque de toda la vuelta en el universo va a terminar llegando totalmente es importante que se den cuenta cuando hacen situaciones por eso siempre se habla causa y consecuencia las consecuencias son de algo que uno hizo entonces después no sé qué no sé acá dice Susana gracias Pau es hermosa escuchar tus relatos sos una persona especial bueno Marisa Carmelo buenas noches Marisa un beso enorme Marisa no que mi familia es de Carmelo de Nueva Palmira y Carmelo y yo tengo el estudio jurídico también lo tengo en Carmelo entonces me conocen como la abogada la nieta del escribano Sartori la abogada entonces cuando hice todo esto como que me han dicho qué le pasó Paola y bueno está y es esto lo que soy lo que yo siempre digo que esto lo traes lo traes lo traes yo lo traigo de muy chica y no me daba cuenta que lo tenía pero todo es posible todos pueden todos pueden todos tenemos todos todos y todos desde el amor hola Ale otra de Carmelo una amiga con el poder judicial abandono todos venimos con todo nadie tiene más o tiene menos que el otro todos tienen los dones adentro todos tenemos yo le digo los regalos todos tenemos los regalos y la divinidad dentro de nosotros solamente hay que sacarlo la llave hay que abrirla para eso la tenemos solamente que todavía no sabemos en algunos casos dónde tenemos que poner la llave todo tiene todos los estudios todos son sincrónicos y a medida que vas estudiando y te vas dando cuenta de todas las cosas vas viendo cómo se van armando ¿no? el encastre y te das cuenta que todo lo que uno va estudiando o va aprendiendo es para una función para mí vos estás en un punto en el cual ya no te necesitas estudiar más porque de todas las herramientas que tenés haces uno hace como un código porque no es eso yo siempre digo que me hago responsable de lo que digo cuando aprendiste el rey que te enseñaron el chucurre y esto aquello pero cuando uno comienza a trabajar ya la herramienta y el código es distinto porque uno tiene desde su lugar otro símbolo distinto es decir nosotros ahora que estamos recibiendo la energía nueva están bajando códigos nuevos pero cada uno tiene un código diferente al otro entonces cuando vos integrás ese código te das cuenta que ya el chucurrey ya no te está dando resultados y capaz que haces otro símbolo creado por vos que tiene más fuerza totalmente totalmente acá Susana te dice personalmente me transmite una paz el escucharte bueno yo me ajusto gracias algo a Susana yo honro mucho a mi árbol muchísimo y siempre traté de cortar las cuerdas sacas y esas mochilas que no me pertenecen que me costó yo me hice cargo de mis papás mucho tiempo que enfermaron mi hermana me ayudó muchísimo al no tener hijos como que más todavía yo me vine de Carmelo justo y se enfermaron mis padres así que para mí que todo es perfecto yo tenía que estar acá en este lugar para ayudar a mis papás y a mi amiga y le voy a contestar algo a Susana yo tuve yo soy la hija más chica y tuve unos valores no sé así que me mi abuela paterna que ella la debió conocer o Taylor Rollery era un ser de luz un ser muy especial que hasta el día de hoy extraño y la voy a extrañar toda la vida igual perdona sabés que está todo el tiempo con vos ella ¿no? la abuela está con vos está al lado tuyo siempre en este último tiempo ¿no la sentiste más presente? siempre está conmigo porque lo que yo amo y amaré a esa persona que queda grabado los momentos más divinos de mi vida los viví en Carmelo en la casa de mis abuelos paternos con esa con esa persona tan especial que fue mi abuela ¿ella llevaba algo colgado en el cuello? siempre ¿una medalla? sí una medalla siempre de una virgen o de algo y después llevaba en el corpiño un alfiler de gato una medallita de medallitas que me pasó algo muy esto lo voy a decir porque lo necesito decir para que sepan hasta dónde llega a mí yo era anti tatuajes y empecé de ya grande tengo 7 ahora empecé de grande a hacer un tatuaje y lo que me pasó fue algo muy inédito cuando mi abuela falleció en el año 2002 que fue un golpe muy fuerte para mí porque yo era muy pegada a ella yo como que recibí de ella esa alfiler de gancho con esas medallitas y la empecé a usar yo en mi cortina me acompañaba a todos lados cuando fuimos a Bariloche en el año 2009 entro a una galería y veo tatuajes y le digo a mi marido me quiero tatuar me dice vos estás mal de la cabeza no me gusta no yo me tengo que tatuar me tengo que tatuar me quiero tatuar pero si vos no yo no digo nada me quiero tatuar y me quiero tatuar esto y saqué de acá la medalla del Espíritu Santo y entré y le digo me quiero tatuar esto acá en el cuello acá atrás tuve no sé tres horas tatuándome el muchacho me devuelve la medalla y la pierdo en hora entonces todo pero te quedó grabado ella no está ella no está mal porque vos la perdiste porque dice que eso era para vos vos hiciste lo que tenías que hacer y que era llevarla dentro de su cuerpo pero que igualmente sigue estando sigue cuidando ella vos te decía un sobre sobrenombre usaba un sobrenombre como ah ahí está porque yo escuchaba escuchaba algo con ñ pero no escuchaba bien cuál era la palabra ella te dice que está todo bien que vos vas por el camino correcto te digo todo esto porque cuando a mí me presionan lo tengo que decir no importa me emociono ella ella dice que todo lo que vos estás haciendo es correcto solamente tenés que tener la confianza en algunos casos de situaciones que no las querés ver pero que ella está con vos y cuando ella te hace ver es cuando vos sentís ese frío que está a tu lado hay una alguna canción o como una música algo que ella te ponía o te hacía escuchar ella cuando vos estás con eso ella te quiere demostrar que está con vos como que está todo bien es como si fuera un mensaje de que está todo bien que no dudes nunca de lo que tengas que hacer porque siempre está siempre está ahí y cuando vos la necesites vos pedila porque ella te va a dar la respuesta más allá de lo que vos hagas en el tema de todas las terapias ella dice que vos pedile porque ella te va a brindar lo que necesitas eso es lo que me gusta el mensaje para vos son cosas que surgen es bella es bella es un ser bello es que ella está vos sabés que nosotros todos los seres están del otro lado que nosotros no nos veamos con el ojo físico no quiere decir que no estén nosotros estamos rodeados de todos los espíritus de todas las personas que han partido tu amiga también está por ejemplo María la tengo constantemente en mi cabeza ella dice que en ningún momento se sintió abrumada por lo tuyo sino que al contrario te agradece por todo lo que hiciste que no tengas culpas de ninguna cosa porque ella había llegado su tiempo y tenía la decisión de irse estaba muy cansada por determinadas situaciones ese es el mensaje para vos no no María yo le digo yo digo es yo lo cambio por esto porque están 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 siempre están siempre acá Marisa Ralzuga dice me emocioné con lo que contás de tu abuela la llevas contigo es un ser especial la abuela a ver qué más mira me pasó mi padre mi padre a veces me resonga me manda mensajes resongándome que que me ocupe también de mamá que que piense más en mi madre te juro lo pasa que tus padres están en otro lado tus padres están en otra cómo te puedo explicar nosotros nosotros acá le decimos dimensiones arriba son secciones distintas entonces como ellos cumplieron una determinada emisión los pasan a otro lado en el cual tienen que terminar por eso no se hacen tan presente acá en este en este plano ellos están en otro plano trabajando con otras personas acá Claudia dice hola a mí me pasó lo mismo con un tatuaje con mi hijo partió y me tatué una dedicatoria después Vicky dice Vicky Likabe hola Vicky enorme otra argentina hermosa la amo Anabel Balú entró Vicky qué hermoso mensaje Susana qué emoción escucharla Dani lo que pasa que cuando uno porque a veces me preguntan a mí quiero que me pase su mensaje la persona cuando está habilitada se hace presente no hay no es que yo invoco a la persona no se hace presente cuando tiene que ser no hay no es como el medium que se pliega y habla ¿sí? obvio la persona se presta no no seguí después voy a saludar a una persona especial que entró justito acá dicen Simfi pregunta ¿no es que a los seres queridos hay que dejarlos ir o sea no pensarlo como que no están sí el tema de la persona es cuando vos tenés retenida a la persona hay muchos casos hay por ejemplo que los papás tienen algo del hijo o o tienen este algún algo digamos físico ¿no? una camisa un pantalón un pañuelo no sé algo hacen una retención digamos energética y si todo el tiempo esa persona esa persona no está nombrando no está nombrando no está haciendo que esa persona si bien hace el pase su alma está como en la mitad estamos vendría a ser como una cuarta dimensión está acá y está allá ahora cuando vos lo soltás la persona tiene la también la libertad de movilizarse dentro de los de los de las dimensiones de otra forma claro por eso siempre están a ver si le pude contestar al que pregunte yo lo solté y yo asimilé con mi mamá me vino un ataque de pánico me tuvieron que sacar del cementerio totalmente inconsciente en el 2018 y papá en el 2021 ya fue otra cosa fui como que ya está como que lo asimilé me dolió un montón porque yo era muy pegada a mi padre amando a mi mamá pero siempre fui más pegada a papá y que me pasó una cosa muy graciosa también antes de cuando estuve en el vivo de otra terapeuta amiga le mostré una foto le mostré ahí los duendes y gané ya que tengo me dice ¿quién es ese señor que que me causó impresión y o mi padre me dice wow ojos tristes pero con mucha luz ay le dije ay me van a matar porque yo lo solté y asimilé pero siempre cuando abro los registros que pregunto por ellos obviamente que ellos me mandan sus mensajes lo que pasa a veces cuando hay determinadas personas que a veces no es que uno lo está reteniendo sino que a veces esa persona quiere transmitir un mensaje de algo que quedó colgado a mí me pasó en el caso cuando murió mi mamá el mes pasado era una persona que era muy tóxica un lazo muy negado y cuando ella muere yo la veo y le digo ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo acá? ¿qué hizo? buscó mirá vos cómo se maneja la parte energética energética ella buscó una medium que es amiga mía para conectarse con mi amigo mi amiga me llama y me dice mirá tu mamá me parece que me está buscando le digo si puede ser le digo porque ella tiene algo que decir y algo que dejar bueno la conexión se hace y ella dice yo no sabía que era tan lindo acá arriba pero tengo que decirle que me tenés que perdonar por la falta de atención y bueno un montón de cosas es decir el perdón desde arriba y por eso ella no se fue por eso a veces pasan hay determinadas personas que al fallecer cuando suben se dan cuenta que han cometido errores entonces vuelven para transmitir y que esa persona tenga algo más de paz y de tranquilidad porque uno siempre está tan en uno que no se da cuenta que uno hace lo que puede o lo que o lo que se pudo hacer en ese momento y y si quedó algo de esa persona esa persona viene a decir para que nosotros sanemos y liberemos ¿sí? acá Claudia dice yo le hablo a mi hijo y le dice que se me le digo que se me presentó mi sueño mi marido sueña con él yo no yo no hace tres años ocho meses que partió claro el marido de ella sí a veces claro pasa que todas las personas que parten generalmente también se allegan en sueños porque uno lo vemos en sueños como nosotros lo conocíamos y transmiten también mensajes no sé si a vos te pasó pero a veces cuando se sonríen cuando están serios es decir hay determinados códigos que ellos hacen para que vos te des cuenta que hay alguna cosa que no está muy clara o algo que nosotros estamos haciendo que no lo estamos haciendo bien entonces se les permiten porque tienen que bajar a la energía nuestra te permiten transmitir el mensaje pero la persona cuando no está más no es porque se olvidó sino de que ya está en otro lado está en otro lado es como el caso de tu papá están en otra parte están trabajando en otros lugares porque siempre transmitimos seguimos trabajando en todo todo el infinito acá aprendemos un montón de cosas pero después arriba seguimos trabajando y estudiando a otros no solamente a los que están acá sino en otros planos a mi me pasa que sueño tuve tres veces tres noches seguía soñando con mi amiga y era tan real tan real ese sueño tan hermoso que no me quería despertar de ninguna manera quería estar soñando de lo bello porque fue hermoso el sueño los sueños que tuve con ella y antes de antes de ella estaba en agradecimiento pasamos muchas cosas estaba mostrando el agradecimiento muchas cosas juntas quería saludar mi gran sanadora y energía de amor es un angiólogo y ya se vio de codificación mexicano que he hecho vivos con él un genio Alfonso un beso enorme y la que entró al vivo que me quedó en eso en stand by es Laura González la psicóloga que me hizo a mí las regresiones que no explicar lo que es esa mujer así que si pueden experimentar también hacer regresiones con ella wow con ella bueno habría que hacer bueno allá hacer algo o hacer algo acá en Buenos Aires también ¿no te parece? se podría organizar viaja mucho pero capaz sí capaz ir a Argentina estaría bueno estaría bueno hacer una conferencia ella hace muchas conferencias ella está en muchos lugares hacen conferencias y si no hace también regresiones grupales creo que este fin de semana estuvo en Tacuarembó un departamento de acá viaja mucho Laura es una gran psicóloga y la verdad que una gran terapeuta ¿vos podés creer que nos están dejando todavía el Instagram nos cerraron se nota que los de arriba están actuando Sandra dice fueron sueños sí fueron sueños tan divinos que no me quería despertar no me quería despertar ni ahí me abrazaba de una forma que decía no puede ser no me quiero despertar pero bueno me desperté siempre en estas situaciones recuerden que las personas que partieron ya estaban cumpliendo un rol ya estaban antes de nacer vos sabés que ya pactamos todo y esas personas ya tenían ese pacto tenían ese tiempo nosotros lo que tenemos que comprender es acompañar ese ciclo de esa persona porque yo siempre digo que cuando uno llora a la persona en algunos casos llora más por lo que no tienen que por lo que tienen entonces disfrutalo en el día que está vivo todos todos los días y no cuando está muerto pero como te digo en mi caso mis padres volvieron después que estaban muertos a pedir perdón no cuando estaban entonces es muy loco es decir empecemos a disfrutarlos en el momento en el día a día y si hay alguna diferencia bueno ver la forma de que tenemos que trascender de todo esto que nos está enseñando esa parte de la toxicidad del otro y que no quieran comprender el factor es decir para algo vinimos nosotros a reaprender todo ¿no es cierto? si nos están mostrando hay que verlo en vez de quejarse en vez de ponerse víctima en vez de de tener tantas enfermedades vos que estás en el tema de esto de las terapias no es más fácil estar mejor estar en una víctima acá dice Sandra repito muchas veces siento a mi esposo a mi lado me da muchas señales de que está presente que no estoy sola siempre van a estar pero hay que aclarar algo y a ver si estás de acuerdo ellas nos acompañan pero nosotros tenemos que seguir nuestra vida totalmente totalmente hay personas que como que se les terminó todo no no nuestra vida nuestra vida se murió hablando de que a veces hay que cortar esas cuerdas sacas esas mochilas que no nos pertenecen de nuestros ancestros porque con la sanación de útero pasa también ¿no? pedimos asistencia a todas las mujeres del árbol que vengan pero le agradecemos el estar vivo gracias a ellos a ellas pero ya es hora de soltar ellas ya vivieron su vida vivieron sus experiencias en otras épocas lo que fuere pero ya es la hora de que nosotros vivamos nuestra propia experiencia nuestra propia vida es tal cual Claudia se lo pude disfrutar 21 años a mi hijo con mi otro hijo el amor de mi vida y los hijos vos sabés también son hijos de la vida claro claro los hijos no son nuestros son hijos de la vida lo cual la única función es yo que no pude tener hice todo pero no pude cuando me hice la sanación de útero cuando me hicieron la sanación de útero ahí me di cuenta del bloqueo que tenía no era un bloqueo orgánico era un bloqueo mío aún más de cosas de vivencias que pasé y bueno cosas pasadas pero vos decidiste no tener hijos eso lo sabés yo decidí pero yo hice todo para tener hasta in vitro me hice pero vos decidiste cuando viniste a no tener ah mira no lo sabías vos decidiste no tener porque en tus vidas pasadas y no sé de cuántas vidas vos sabrás que te habrás abierto pero de tus vidas pasadas de muchas tuviste muchos hijos con razón no yo todos esos hijos fueron relacionados a tu trabajo de doctora de abogada esos chicos que vos trabajaste en liberación o o dar en adopción de cambio de familia esos hijos fueron tuyos wow entonces reparaste con esto si por eso no tuviste hijos si ¿comprendes? totalmente y si eso sí eso sí eso sí porque aparte como que estoy con los nietos de mi marido con mis sobrinos nietos y con mis sobrinos como si fueran mis hijos y amo los niños no sé tengo un imán con los niños hay uno hay uno de ellos que fue hijo tuyo uno de tus sobrinos que me parece que yo vi una foto de una nena hay una nena que es sobrina tuya que pusiste una foto en Instagram ahí pongo tanta cosa que me olvido porque tengo varias última últimamente creo que pusiste esa es mi ahijada o esa es mi ahijado el hijo de mi sobrina que cumple mañana un mes pero hay una nena que vi que esa nena y es si es la que vi fue algo con vos tuve una relación con vos es decir por ejemplo en mi caso personal mis nietos fueron hijos pero por ejemplo vos me estás hablando de una niña que yo subí una nena si una nena hay una foto en Instagram una nena que está con una chica jovencita y creo que vos pusiste te amo mi gorda linda algo así no me acuerdo bien ahora lo que habías puesto pero es una nena porque nena tiene la chica o a mi sobrina nieta en Colombia que cumple cuatro años y tengo a la nieta de mi marido que la adoro que cumplió seis y ahora no me acuerdo cuál de las dos bueno cuando la vea te voy a te voy a decir así que vos decís que nosotros siempre siempre tenemos una relación con los niños sobre todo en este momento de los nacimientos que ya te decía del 22 en adelante es como que los niños que vienen tratan de buscar encontrar no tratar buscan la parte de guía con más luz porque saben que los van a ayudar a la misión que vienen ya sabiendo porque ellos ya saben que vienen a hacer entonces buscan a las personas que están más en sincronía vamos a decir con uno y después hola Ciris Ciris es espectacular Ciris es ella trabaja con el péndulo ella hace todo el linaje con el péndulo hace dibujos de los linajes que divino acá los hijos no son de uno pero ya estaba para perder a mis padres o para partir mi marido y yo pero no un hijo es muy doloroso yo me siento en vacío mirá sé que es un tema difícil de de comprender cuando un hijo parte lo que pasa es que ellos nos vienen a enseñar o no es así para vos totalmente totalmente así tanto un hijo como un nieto como algo como algo que es lo que esa persona vos desde las partes de las regresiones nos vienen a enseñar y me ha pasado que nacen a veces nacen y nacen muertos o lamentablemente pasan cosas muy feas o mueren muy jovencitos y yo digo que son como almas viejas como que ya tuvieron la misión en la vida y este no era el plano y después obviamente cuando tengo la conexión te dicen o cuando abren los registros a alguien preguntan por su hermanito que falleció chiquito bueno les dicen que está que tenía que que vino a cumplir solo ese ciclo de vida que estuvo y que está feliz donde está ahora claro exactamente esa es la función lo que pasa que viste que no se dice no se cuenta para que las personas no tengan ese sufrimiento tan grande hay un ciclo de trabajo de cada uno los bebés cuando mueren dentro de la mamá es porque esa persona estaba por enfermar y él lo que hace es llevarse esa enfermedad entonces estas cosas que son detalles pero son importantes para las personas que están pasando esa situación más allá de que lo entiendan o no es como que en su momento le va a caer esa ficha uno fulano o leí o dijo y ahí empiezan a sanar es decir todo tiene un motivo para el todo ¿sabes que hemos que están los decéntricos los que no creen los que al final terminan son los que más creen ¿no? sí sí totalmente entonces vos de las situaciones que vos vivís te das vas aprendiendo cada vez más también porque se te van revelando más cosas en el día a día es decir en las regresiones ahí vos también ves muchas más cosas que no están escritas en ningún libro no las regresiones es yo que sé yo será que amo hacerlo amo que me lo hiciera amé que me lo hiciera Laura y amo hacerlo porque la verdad que conecto muchísimo conecto muchísimo hay una conexión total y absoluta y ver todas esas almas en ese viaje astral tan hermoso y bueno y todas las vivencias por las que pasaron muy fuertes muy potentes es entonces en sí es como yo digo es como que está todo concatenado es decir todas estas herramientas todas estas terapias solísticas todo esto todo este despertar espiritual todo está conectado está conectado por ejemplo sanación del útero haces la sesión de sanación del útero la oración que tenés que hacer después durante 21 días consecutivos tenés que usar el mantra de Hoponopono es decir Hoponopono la herramienta que uso por ejemplo yo en mi caso este cuando hago la sesión de sanación del útero entonces como que todo está enrealizado todo está concatenado es todo un círculo un círculo de luz y de amor por eso también cuando empezamos las sesiones también yo siempre les digo la respiración consciente no respirar así para vivir es el respirar consciente inhalando luz y cuando exhalamos que yo siempre digo trabajen el chakra garganta con el sonido ah alargar todo lo lo negativo todo lo malo que tenemos dentro el estrés lo que sea antes de pensar empezar cualquier cosa siempre hacer una buena respiración una buena inhalación exhalación siendo conscientes de esa inhalación este gracias Fabiana chau Fabi un beso enorme buenas noches gracias por estar este y eso es es como los mantras hay muchas pacientes que les digo no sé capaz vos no lo conocés pero lo debés conocer la meditación de Villa Cría Villa Cría fue una meditación que a mí me enseñaron cuando hice registros no la paro de no puedo dejar de hacerla porque es como que me falta algo es decir si yo no escucho cru diciendo no soy el cuerpo tampoco soy la mente es como que soy otra es que eso sí los mantras son importantes porque hacen que tu cuerpo vive diferente son muy importantes meditar los mantras después en Tameana que nosotros hacemos Tameana personal puja también escuchar todo ese sonido esa persona que te está hablando constantemente en otro idioma es impresionante lo que uno canaliza ¿no? yo quedo hundida cuando hago puja bueno pero está lindo porque uno es como que se vuelve a reencontrar con uno mismo porque a veces durante el día uno está accionando y de pronto a la noche te tranquilizás o cuando estás haciendo la terapia tranquilizás vos y tranquilizás a la persona porque eso también es importante para que vos estén bien cuando yo digo siempre no meditan acostados porque se duermen cuando hagan sentados siempre tratando de sentados en posición de loto o si no con los pies sobre el piso si viven en casa mejor porque hacen un raizan al corazón de Gaia claro y bueno también tratar de meditar con yo siempre digo la meditación de los siete chakras con los siete arcángeles tratar de alinearnos nosotros somos un equilibrio también podemos tener los chakras terrenales bien y los chakras espirituales mal y ahí tendemos a enfermar tenemos que siempre estar en equilibrio esos siete chakras tienen que estar siempre equilibrados para estar bien entonces hay un sinfín de decisiones y cosas para hacer está en uno el querer sanar el querer despertar y el querer hacerlo exacto ¿qué le podés decir? ¿qué mensajito le podés pasar a todos tus seguidores y a todos los que entraron y a los que son que necesiten una palabra un tip algo bueno primero de todo a lo que quiero agradecer es a ti por haberte encontrado nada es casual ni causal es todo sincronicidad y la verdad que me encantó y fue una caricia del alma que me hayas invitado te agradezco mucho Nora segundo los mensajes que me diste me pusiste la piel de gallina me gustó mucho la verdad que impresionante me emocionó no no soy yo soy canal como decimos bueno de ti salió la voz les agradezco a todos los seguidores a toda la comunidad hermosa tuya y mía que 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 está así conmigo que que a veces digo capaz no pueden entender yo que sé gente de Carmelo que no puede entender o cosas así pero les digo que desde que yo empecé con esto eh tuve un cambio rotundo en mi vida sigo siendo Paola Sartori este pero cambié muchísimo eh para la gente que me conoce y que me conocía sabe que cambió muchísimo sabe que ahora eh mi mi duermo de otra forma me despierto de otra forma eh la gratitud constantemente yo me levanto de mañana siempre agradeciendo por la vida por la salud ni de todos los de todo el resto de mi familia de toda la gente abogando para que todo el mundo esté en armonía y bueno yo que soy reikista siempre trato de mañana pedir la la luz de la más alta dimensión para que me acompañe y y tratar siempre de dar amor y que les digo que están en el despertar espiritual que traten de hacer meditaciones que si les resuena alguna terapia la hagan con quien sea con quien les resuene con quien se sientan cómodas que somos energía y que tratemos de dar amor siempre desde el amor y de la luz todo es posible esto y los que me conocen ya saben siempre los mensajes que doy así que agradecimiento mucho agradecimiento y y mandarles muchas bendiciones a a todos porque la verdad que son esos seres hermosos que que están del otro lado y que no los conozco no los conozco personalmente algunos no los conozco personalmente otros tengo el whatsapp y converso pero no tendría que ir a la argentina recorrerme toda la argentina a a conocer a todos mis seguidores a la pampa un montón de lugares y si por qué no si tengo que ir todo se puede Vicky mira Sandra Nora un gusto Nora conocerte sigan a Nora Haga 33 gracias Pau gratitud infinita y gracias a todos se reflejan tu mirada que divina se reflejan tu mirada que lindo un beso enorme Patricia bueno divino divino y como vos como vos decís como vos decís este ante todo eso a la mañana gracias por estar vivo gracias a todas las divinidades gracias a todos los linajes y sobre todo voluntad amor para comenzar mi trabajo eso es lo primero que hay que hacer a la mañana como decís todas las mañanas lo primero todas las mañanas siempre alguna cosita nos va a pasar pero nos va a pasar para justamente saber cómo sortear esa situación siempre todo lo que nos ocurra ese palito que nos ponen es para saber gracias Vicky es divina es para saber qué tenemos que hacer con eso totalmente así que nos vamos a nos vamos a volver a hacer otro vivo porque estaba estuvo hermoso todo esto Pau y por ahí te tirás unas cartitas para cada uno ¿sale? sí, obvio 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 te avisás cuando estás disponible y hacemos otro vivo con todos nos mantenemos ah mira a Rosario ay a Rosario me encanta fui y me encantó ya sigo bueno yo estuve en Rosario el mes pasado haciendo un taller de Oponopono ay sí yo amo el Oponopono lo amo bueno estuve haciendo un taller justamente ahí en Rosario lo amo voy a ver si tengo que hacer otro o vamos a ver las fechas me encanta así que Sandra nos ah mirá ahí tenemos la podemos poner a Pau vamos las dos a Rosario hacer el taller hacemos un taller ¿qué te parece? estaríamos bueno obvio ¿eh? y ya bueno combinamos escribimos y combinamos para hacer un taller es una herramienta muy ¿sabías que el Oponopo es fue bajado por las pléyades? sí las pléyades bueno yo trabajo mucho con los seres pléyadeanos también porque Tameala trabaja con los seres pléyadeanos claro porque hay muchas personas que por ahí no saben de dónde viene el Oponopo más allá de que fue este que meona y doctor Lent pero de dónde bajó la información real es de los pléyades hay tantas cosas que se pueden hablar es que no combinamos más no nos vamos porque además vos sabés que los guías te ¿no? te dicen decí esto decí lo lo hablás que yo la radio no para en la cabeza cuando hice Reiki y registros y fue tal cual que después de hacer esas dos esos esos cursos y empezar con todo esto iba a sentir siempre ruidos en los oídos y fue tal cual es como si tuviera grillos en los oídos estoy yo lo tengo todos los días todos los días con los grillos en los oídos que yo le digo a mi marido que tengo grillos a reír le digo todo el día y me lo dijeron me lo dijeron en los cursos en los post cursos y yo me reía el sonido ese sabes que como nosotros tenemos una vibración como ellos no pueden bajar por su vibración alta se transmite en sonido entonces nosotros lo integramos en sonido pero es la información es lo mismo que si nos estuvieran hablando teléticamente mensajeándome en los oídos los tengo a full ahora claro que justamente vos no sabes vos ves el contorno el aura o vos nada más ¿eh? si veo el aura de la persona si cuando hago reiki cuando no no cuando no siempre sino cuando vos haces cuando hago reiki más canalizo y veo el aura claro bueno mi caso es todo el tiempo mi cabeza en este momento es una radio todos todos quieren hablar hay que andar paren 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 porque no se puede comprender no no es imposible eso te digo al principio me costó ahora me acostumbré pero no es nada agradable tener ese zumbido en el oído constante y bueno pero se acostumbrás además en algunos en algunas personas ellos sienten como un eco bueno ese sonido de eco es como suena el universo totalmente eso sí para el que le esté pasando ese tipo de cosas hay muchísimas muchas cosas que les pasa a las personas que se pueden informar para que no se asusten para que sepan que es algo normal que no es una enfermedad es tanta la información y tanto tanto para hablar estos temas llevan tanto tiempo por eso te digo son procesos son ajustes son procesos que todavía no terminan son procesos este camino mío por ejemplo es un proceso y sigo caminando por el camino este es que vamos a la maestría porque después no volvemos a reencarnar no vamos a otro plano a otro planeta con otras superiores de todo lo que aprendimos por eso es que uno tiene que aprender tanto para no volver acá vamos a otro paralelo mejor ponerle una sexta séptima dimensión o si trabajamos más y completamos la maestría ya vamos como los maestros hacen vida ahí está lo que dice Ciri multidimensional con los linajes y los vidas totalmente divino ella me sacó a mí mi linaje Ciri es hermosa Ciri con ella yo hicimos una una meditación junto con otra amiga las tres de bajar la luz a la tierra la parte espiritual a la tierra el año pasado qué belleza abrimos portal e hicimos una bajada desde los linajes pero intergalácticos intergalácticos claro no de los sino de los comandos porque hay personas que no están en la parte galáctica ni cósmica sino en la intergaláctica que es distinta eso tampoco se habla mucho no hay mucho acá dice Vicky la vida es una escuela sí nosotros somos de jardín de infantes nosotros yo por ejemplo también estudié Shabeank todos los dioses egipcios y es fabuloso también trabajar es lo que está ocurriendo ahora tu Shabeank como todos es la parte de la garganta es la la información el antacara el antacarana todo eso tiene mucho que ver la tenés ahí y la Shabeank y yo está la ANC está trabajando ahora si bien estuvo trabajando hace mucho tiempo pero ahora empezaron a trabajar más porque ahora es como que recién se dieron cuenta de que era una llave a ver cuántos millones hace que está en Egipto es hermoso estudiarlo todo el curso de Shabeank es hermoso yo lo tengo en madera es un montón bueno tenemos que hacer otro vivo porque aparte yo soy de mucho hablar no pero es que se da es que se da porque todo es una es todo comprender es una vuelta una cosa lleva a la otra las preguntas porque aparte a las personas también es interesante transmitirle la información de lo que quizás no está muy claro y darle la claridad comprender que no haya la verdad como siempre digo la verdad es una cosa cuando a uno va a hacer alguna cosa o lee algo y le hace cricri vamos por otro totalmente vamos a buscar otra cosa totalmente cuando te comienza al corazón a palpizar fuerte ese es el lugar porque la llave del cuerpo es el corazón esa no sería totalmente hermoso es así entonces ah no dan eso van a un lugar o se junta con alguna persona siempre digamos el corazón es el refugio del alma y ella no se equivoca entonces pasan por ese camino que es la base y va ahí todo bien y si hay alguna cosita que tienen que superar bueno por algo será porque siempre alguna cosita tenemos en el tintero que hay que sacarla escribirla quemarla y chau se termina la historia totalmente totalmente vamos a cerrar Pau cerrar corazón nos regalaron dos horas en instagram espero que lo puedas guardar no lo pude guardar si si yo lo guardo ya lo guardo ahora y lo subo a lo subo a youtube bueno para que se quede y mañana decimos no no que si otros vivos si si me encantó si 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 vamos a inclusive podemos tocar algún tema principal gracias iris que le interese alguna de las personas que quieran tratar y lo hablamos en este momento alguna cartita que vos tengas ahí para tirar si si tengo mis horas siempre estoy por eso siempre es lindo una una cartita para cada uno una información siempre tengo genial gracias marisa un besote un beso enorme un beso enorme bendiciones gracias por estar lo mismo digo besos y abrazos para todos los que los que han estado y los que lo van a ver y recuerden que el amor es la base de todo porque la palabra amor significa a fin amor muerte no termina nunca totalmente bueno un beso a todo Carmelo a todos mira que los quiero gracias un besote enorme un te abrazo con todo el corazón Pau gracias por estar gracias a ti un beso enorme chau